Hola que tal, bienvenidos al tiempo del deporte. Aquí en la RTM Motrileña vamos a comenzar en el día de hoy con una gala muy especial que va a tener lugar este miércoles en el Teatro Calderón de la Barca. Una gala de gimnasia rítmica que como viene siendo costumbre tiene un claro carácter solidario al destinar los ingresos a la Asociación Virgen de la Cabeza y al comedor social de Jesús Abandonado. Una gala que ha sido presentada en un acto que ha tenido lugar en el pabellón de los deportes contando con la presencia de la alcaldesa de Motrileña, Luisa García Chamorro, el contajal de deportes, Daniel Ortega, así como María Palomares, organizadora del evento y Jesús Vázquez de Jesús Abandonado. Luisa García Chamorro ha destacado el claro carácter solidario que tiene este evento que ya tiene todas las entradas vendidas, pero con la que se podrá seguir colaborando y de esa forma ayudar a Jesús Abandonado que desempeñe un papel fundamental y más en esta fecha. Afortunadamente no quedan ya entradas, lo cual quiere decir que Motril nuevamente se vuelca con un evento solidario como este, donde todo lo que se recaude irá destinado a Jesús Abandonado, al cual quiero aprovechar que está aquí Jesús Vázquez para darle la gracia en nombre de la ciudad de Motril por la labor que hacen durante todo, durante todo el año, tanto en el albergue como en el comedor y como él ha dicho también, bueno, pues ahora vienen una época muy, muy complicada donde, bueno, pues se incrementa también el número de usuarios y cualquier ayuda que se les dé es poca. De igual forma ha resaltado que es una gozada ver en acción a más de un centenar de personas y ver las caras de los padres contemplándola. Es una gozada, ¿no?, ver a las niñas disfrutar y, bueno, me dicen que esté yo también, como no olvidaba ver un chico también participando en esta gara, ver las caras de los padres, de las madres, de los amigos, de los abuelos, yo que yo quizás sean los abuelos los que más disfrutan viendo a sus nietos y a sus nietas haciendo esa maravilla. Por su parte, Daniel Ortega ha indicado que reunirán a más de 100 gimnastas con una puesta en escena y unas coreografías que son únicas. La mayoría de ellas, componentes de la Escuela Deportiva de Motril. Es decir, una gala que va reunida aproximadamente a 112 participantes, de las cuales todos son de la escuela y de la área de deportes. Y estarán desde las categorías, desde Pre-Benjamín hasta Senior. Es decir, que esta ya es la octava gala, es decir, no hay ninguna entrada, otra vez como todos los años, todas las entradas se han vendido, pero sí cabe la posibilidad de, como todo lo que se recaude de la gala, aún con un donativo de 3 euros, será para Jesús Abandonado, hay una posibilidad de que todo el que quiera colaborar con esta gala, con el aporte de 3 euros, pueda colaborar, pero no hay asiento. Eso sí. Ortega ha insistido que se trata de un espectáculo ilusionante que marca el inicio de las fiestas navideñas. Parece ser que hasta que no llegan las galas de la Ginasia Rítmica, no llegan las navidades, y este año, igual que todos los años, cogemos esta gala con un máximo cariño. El día 21, a partir de las 7 y media de la tarde, en el Teatro Carderón, podemos disfrutar de esta gala, una gala que, la verdad que, si yo cada vez que veo, no se me va la sonrisa durante toda la gala, de ver a esas niñas divirtiéndose, practicando su deporte favorito, y luego hasta ver a niñas ya de un nivel extraordinario, como son las mayores, las seniors, ¿vale? De la misma forma, una de las organizadoras del evento y miembro del Club Gimnasia Rítmica Costa Tropical, María Paromare, ha explicado que, tras haber agotado previamente las entradas, el evento ha establecido por primera vez la conocida fila cero, para que todos aquellos que lo deseen puedan aportar 3 euros destinados a Jesús Abandonado. Tenemos muchas ganas de hacer esta gala porque ya es un evento que está consolidado en Motril, y no hay Navidad sin gala de gimnasia rítmica. Y nada, quería decir que en esta gala se conjuga la ilusión y la novedad de las niñas pequeñas que son prevejaminas, que están iniciando en la gimnasia, con la profesionalidad de nuestras gimnasias y de gimnasias que ya están consolidadas en el panorama autonómico, que compiten con el club que pertenece al área de deportes, y nada, que tenemos muchas ganas de que veáis el evento que hemos preparado con mucho cariño, todo motivado de Navidad, vestuario, música, y la ilusión de las niñas es lo que más nos gusta a nosotras. El representante del comedor Jesús Abandonado en Motril y Jesús Vázquez ha agradecido la respuesta unánime que han tenido los motrileños con un evento que permitirá ayudar a muchas familias que en esta época nos necesitan más que nunca. Darles las gracias al Ayuntamiento de Motril, especialmente por esta gala de gimnasia rítmica, y que en nombre de Jesús Abandonado, pues estamos para ayudar al que le haga falta también, que allí está el comedor y el albergue para todos los transeúntes, sobre todo en estas fechas, pues que es cuando más necesitan quizás un poco de, no familia, pero un poco de apoyo de la gente de Motril. Ya lo saben ustedes, tienen una cita este miércoles con la gala de la gimnasia rítmica en el Teatro Calderón. Cambiamos totalmente de tema y nos vamos al apartado futbolístico, porque tenemos que hablar de fútbol femenino del cultural a saco, tanto en la categoría senior como en la categoría junior. En el apartado futbolístico tenemos que destacar la victoria conseguida 10-0 por el equipo femenino del cultural a saco en la segunda división andaluza cadete frente a la Arenas de Armilla, que lo coloca como más líder de la categoría y marcando diferencias con los rivales. Hay que recordar que hasta el momento las motrileñas son el único equipo que no han perdido ningún partido y atención, tan solo han recibido un gol en los seis partidos que llevan disputado y por el contrario han marcado 45. Un fútbol femenino que este miércoles a las 9 de la noche tiene una gran cita en el campo del cerrillo, ya que en la categoría senior se jugará el partido entre el cultural a saco de Motril y el Granada Club de Fútbol, partido que fue aplazado en su momento y que se presenta muy interesante, ya que las motrileñas de segunda división andaluza senior intentan consolidarse en los puestos que dan derecho a jugar la fase de ascenso de categoría para lo que precisan, al menos puntuar, este miércoles. Y si antes hablábamos de solidaridad, vamos a seguir haciéndolo con otra actividad deportiva que se celebró el pasado fin de semana y que tenía un claro carácter solidario ya que los beneficios van destinados concretamente a la cabalgata de los Reyes Magos, a comprar caramelo para que sean tirados por sus majestades en su paso por Motril. La pareja formada por Mario Hidalgo y Adrián Molina han conseguido imponerse en el decimoquinto torneo de tenis pro cabalgata de Reyes Magos que se ha desarrollado este pasado fin de semana y que ha estado organizado por el club de tenis Saki Bolea de Motril. Una final muy igualada en la que consiguieron imponerse la pareja formada por Mario Hidalgo y Adrián Molina a la formada por Antonio Rubiño y Emilio García Costilla. Por su parte, Víctor López y Juan Rodríguez, Lila Junior, se impusieron en la final de consolación. Un torneo que se disputó al mejor de 13 y que desarrolló más de una treintena de partidos con un claro carácter solidario ya que lo recaudado se destina a la compra de caramelo para la cabalgata de Reyes. Desde la organización del Club Saki Bolea, Francisco Robles destacaba el éxito que había tenido el torneo con una buena participación. Sí, muy contento porque es la 15 edición que presentamos del torneo, muy competida, hay 16 parejas, 32 personas jugando aquí, llegamos sábado completo jugando las pistas ocupadas, hoy bastante lleno también, con público viendo, muy contento. De igual forma, destaca que la pretensión principal es la de promocionar el tenis y hacer deporte en unas fechas como esta. Sí, ya es la 15 como decía y esperamos que siga bastante porque nuestra idea es fomentar el tenis, hacer que la gente participe. Pensábamos en un principio en individuales pero eso hacía que hubiese menos participantes. Ahora hemos conseguido una gran participación y esperamos que sean muchos años más. Francisco Robles dice que además el torneo tiene un claro carácter solidario de apoyo a la cabalgata de Reyes Magos. Sí, nuestra idea desde que empezamos este tipo de torneo fue colaborar con la cabalgata de Reyes, pues bueno, haciendo una donación que son las inscripciones de las personas que se han inscrito en el torneo. Un evento deportivo que cuenta con la colaboración del área de deportes del Ayuntamiento de Motril. Por ello, su concejal Daniel Ortega destacaba la importancia que tiene el realizar torneos como este. Hacer un acto deportivo como el que hace el Club Saquibolea con este campeonato de dobles que son 32 los inscritos, en total 16 parejas, pero también decir que es un campeonato que se hace con índole de hacer una aportación a la cabalgata de Reyes, que es una cabalgata de ilusión en la que todos los niños están deseando ver a los Reyes Magos, tener sus regalos y pues nada, la verdad que todo el aporte que hagan con respecto a estas asociaciones son de agradecer y por tanto dar un aplauso al Club Saquibolea por esta iniciativa de crear este campeonato de dobles, una final muy reñida la que está haciendo y nada, aquí desde el Ayuntamiento todo el apoyo posible para esta iniciativa que une en el deporte con ayuda a otras personas como bien hace la Asociación de Cabalgata de Reyes. Ortega de igual forma dice que ha acompañado la climatología para disfrutar de una magnífica jornada deportiva. Cualquier excusa y aparte mira el tiempo que tenemos hemos tenido una semana con lluvia, una lluvia muy deseada y nada, la verdad que el fin de semana nos ha dejado, nos permite disfrutar de todos los actos que se están haciendo en Motril, tanto a nivel deportivo como a nivel social y por tanto pues somos unos aventajados en poder tener el día que tenemos. Durante el desarrollo de la final estuvo presente la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, que mostró su apoyo a este club motrileño. Bueno, deporte y solidaridad, y que mejor solidaridad que para que ese día, el día de la noche de reyes, la noche mágica, bueno pues todos los niños de Motril disfruten de esa magnífica cabalgata y darle la gracia al club, o sea que volea, y que bueno, este torneo ya es en su quinceava edición y se está consolidando, como un torneo de Navidad, y bueno pues agradecer este año, un éxito de participación, más de 30 participantes en la modalidad doble que ha sido este año, así bueno, nos hemos acercado a ver la final y sobre todo, bueno, pues a su presidente, en nombre de la ciudad de Motril, darle, darle la gracia, porque ese gesto de que todo lo que se recaude por las inscripciones sea para la cabalgata, pues maravilloso. Ayer ya lo apuntábamos, pero se nos quedaban ahí pendientes esas imágenes que no pudimos ofrecerle. La victoria del CF Motril en el campo del Huétor Tájar por el resultado de 2 a 3. Dos goles de Toni García y uno de Iker Burgo sirvieron para que el Motril saliese de la zona de descenso en la que se encontraba, además en un magnífico partido realizado por los jugadores de Borja Barberas. 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 Pues esperemos que el Motril siga con esa marcha y siga demostrando que lo del partido frente al Huracán de Melilla fue una mera casualidad y las cosas del fútbol. Nosotros volveremos mañana una vez terminado el diario comarcal con más actualidad de ámbito deportivo. Les esperamos. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!